Todavía queda en 90. Sí, sí, sí. Nosotros queríamos sacar la ventaja acá, por ahí. Creo que fue más dormida nuestra que otra cosa, así que... Pero bueno, vamos a trabajar la semana, lo podemos dar vuelta y confiamos nosotros mismos también. No, y qué sé yo, son dos goles de ventaja, ¿no? Sabemos que vamos a definir el instante, pero... Pero vamos a trabajar la semana, como te dije recién, no estamos muertos. Todo dura 180 minutos y yo creo que lo podemos dar vuelta, así que... Vamos a ver, vamos a trabajar la semana, corregir el error. Yo creo que la mayoría de los goles fueron un error nuestro y creo que corrigiéndolo, por ahí, podemos llegar a la vuelta a esta instancia. El resultado disfrutó de un buen partido, de un buen partido de una final, así que en ese sentido estamos conformes, pero vamos a tratar de revertir esto con trabajo en la semana. ¿En qué tendrás que trabajar en la semana para tratar de revertir el partido y el resultado en la cancha de Atenas? Y trabajar mucho en lo que es el sector de mitad cancha. Se salvia que este partido, ahí estaba el secreto. Bueno, ahí hoy día fue superior a Atenas. Trataremos que en la cancha de Atenas, en el partido venidero, sea juventud el que maneje la pelota en la mitad de la cancha. Pero me enojé mucho en el penal, sinceramente. Muchachos, él dice que hay una man, el Leymann, el cuarto árbitro, que fue una falta, debe ser. Lo vio ver nada más, un jugador de ellos contra cinco jugadores nuestros, cuatro en el área, en una final. O sea, una cosa que les dio el empujón, que después vino el empate. Y así que, bueno, los jugadores me dieron una muestra de grandeza, les pedí disculpas en el entretiempo, porque ellos estuvieron fríos, salieron a jugar el segundo tiempo, tal cual entrenamos en la semana. Y bueno, nos salió todo bien. Creo que por ahí hasta un golcito más merecimos, ¿no? De diferencia. Ah, este grupo. La verdad que para sacar sombrero. No sé si me ha tocado integrar otro grupo de tan buenas personas como este. Y este triunfo todavía lo hace. Crecé un poco más, así que nada, ojalá que... Son 90 minutos, ojalá que lo podamos lograr. ¿Esa es la clave de Atena, el grupo? Sí, es fundamental. Es fundamental que nosotros no tenemos uno que quiera sobresalir el reto. Somos todos iguales, todos tiramos por el mismo lado. Con la misma humildad, desde el primer día que el Manzana nos convocó, siempre nos propusimos el mismo objetivo. Y bueno, gracias a Dios estamos ahí de elaborarlo.